Hoy es un día muy especial, porque resulta que se acaba el castigo de 100 años de Paul. Tú tuviste 100 años para planear algo especial, ¿y esto es todo? Sí, creo que debí hacerlo frente a Paul. Lo repetiré. ¡Paul! ¡Oh, mi lumbago! Tu castigo ya terminó. Eres libre. ¿Libre? ¿Pero a dónde iré? No lo sé. No es mi problema. La puerta está por allá. Disfruta tu bolsa de regalo. ¡Adiós! Muy bien, Paul. Tú puedes hacerlo. Seguro las cosas no han cambiado tanto en los últimos 100 años. ¡Ah! ¡Robots! El suelo se está comiendo las escaleras. ¡Este baño portátil me está sacando fotos! Señor, ese no es un baño. Este nuevo mundo es aterrador. ¿Cómo podré sobrevivir solo? ¿Dónde viviré? ¿Y quién me alimentará con Pudín después de dormir todo el día? No puedo creer que Paul estuviera castigado por 100 años. Así es. Paul es una leyenda viviente. Porque estamos hablando del único niño en la historia en tener un castigo de 100 años. Pues se vio a ser la mayor travesura de todas. ¡Retráctate ya! ¡Tranquilízate, amigo! Él tiene razón. ¿Por cuánto tiempo has estado tú castigado? Duncan jamás estuvo castigado por más de 10 minutos. ¡Principiante! ¿Pero qué les pasa a todos? ¡Ustedes me conocen! ¡Soy el príncipe de las bromas! ¡Duncan de la destrucción! ¡Rais del caos! No, no. Lo siento, Duncan, pero la peor de tus travesuras no se compara con la gran travesura de Paul. ¿Cómo te atreves? ¿Qué fue lo que hizo para convertirse en alguien tan genial? No lo sé. Y no me interesa. En la caja fuerte de la oficina está el libro, con los registros de cada travesura hecha en esta guardería. No he leído la página de Paul, pero sé que cada profesor que la leyó terminó un poco loco. Y tuvieron que enviarlos a un centro ubicado en una isla lejana. ¡Es Paul! ¡Los encontrarán! ¡Wow! ¡Por favor! Ninguna travesura puede ser así de buena. De ser así, yo ya lo habría hecho. Oye, no te sientas mal, amigo. No importa si Paul es mejor que tú. No seas tan duro contigo. Tus bromas aún son tiernas. ¿Tiernas? Cálmate, amiguito. No todos son una leyenda de las travesuras como Paul. No puedo permitir que ese viejo decrépito se robe mi estatus. Solo tengo que averiguar qué fue lo que hizo Paul, que es tan asombroso para luego poder superarlo. Yo debería ser la leyenda, no él. Es solo cuestión de segundos para que al fin seas mío. ¡Wow! ¿Una caja fuerte dentro de otra? Esto sí que debe ser épico. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Hora de mejorar lo que hizo Paul! ¡Mejorarlo y al fin convertirme en una leyenda! ¡Ajá! ¡Te acabas de ganar un castigo de 10 minutos por andar fisgoneando! ¡Principiante! La única manera que tengo de averiguar qué fue lo que hizo Paul tan impresionante es que me lo cuente él mismo. Si es que puedo encontrarlo. ¡No!